Así que he estado hablando por cerca de dos años, dos años hasta ahora, acerca de que Amazon va a eliminar todas las aplicaciones de terceros. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo van a conseguir hacer esto? Y finalmente tenemos nuestra respuesta. Ahora, esto será una noticia un poco increíble que quizás algunos de ustedes no quieran escuchar, pero encontré un pequeño lado positivo mientras trabajaba en este video. Así que al igual que Roku tiene un sistema operativo independiente, hace casi imposible que se puedan cargar aplicaciones de terceros en ella. Hay algunas concesiones y formas de hacerlo, sin embargo no es tan simple como en un sistema basado en Android, donde todas estas APK ya existen y podemos simplemente cargarlo directamente. Originalmente pensé que sería muy difícil para Amazon hacer esto, porque tienen que crear su propio sistema operativo y ya tienen una enorme colección de dispositivos en ella. Así que quizás no valga la pena para ser restrictivos en ese caso. Sin embargo, ahora tenemos la prueba definitiva de que Amazon se moverá del sistema Android y su ecosistema a un sistema operativo personalizado. Ahora, si son nuevos en el canal y les gusta este tipo de contenido, aprender sobre tecnología, revisar reseñas y dispositivos de streaming, este es el canal para ustedes. Denle al botón de suscribirse justo abajo y denle al video un pulgar hacia arriba. Empecemos con esto. Muy bien, vamos a empezar con todo y entremos en materia de qué es lo que va a incluir y qué tan lejos va a llegar y cómo esto va a interactuar con el ecosistema de tu Fire TV. Ahora empezaré por decir que es algo incómodo porque el hecho de que la gente ya está acostumbrada a lo que se viene haciendo hasta este punto. Así que cambiar a un nuevo OS significa que los viejos no se van a actualizar y eso puede ser visto como algo positivo o algo negativo, pero al actualizar vas a tomar generaciones y generaciones que la gente vuelva a estar completamente acostumbrada a su nuevo sistema operativo personalizado, lo que definitivamente puede arruinar el ecosistema de cómo interactúas con el mercado. Así que en el principio pareciera que Amazon está disparando en el pie de alguna manera si deciden continuar con este proceso al 100%. Ahora hay reportes que dicen que tan pronto como llegue el 2024 podríamos empezar a ver algunos dispositivos que tengan este nuevo sistema operativo y hablemos rápidamente sobre qué se trata esto. Su nombre clave es Vega y aparentemente están trabajando en él desde el año 2017 y uno de los desarrolladores dijo que gran parte del desarrollo de este sistema operativo ya está completo. Y lo que significa es que a este punto ya habrán terminado con toda la infraestructura, seguramente ya tienen algunas apps creadas para él, pero ahora tienen que convencer de qué tan grande es este desarrollo, no es algo como para que Netflix o Disney Plus no haga una app para esto. Esto no es un problema, pueden hacerlo en días, es extremadamente sencillo, pero el problema es que con todos esos otros desarrolladores individuales que tienen que reconstruir sus apps desde cero porque ya no es un sistema basado en Android. Y es por eso que amo los dispositivos que están dentro del ecosistema basado en Android porque puedes fácilmente mover tus aplicaciones y esto también significa que aplicaciones como Kodi o cualquier aplicación de terceros tendrán que definitivamente ser reconstruidas con una nueva infraestructura o tendrán que tener alguna especie de emulador de Android que puedan correr, pero no creo que eso sea posible en este punto. Vega va a estar basado en Linux y algunos sistemas ya hacen lo mismo, pero como lo basaron, crearon y el nivel de personalización para poder hacer lo distinto que le dé a Amazon a eso está realmente en sus manos y ahí es donde las cosas que han hecho en el pasado sabemos que no todas son necesariamente buenas. De hecho, no hace mucho tiempo cubrí que Amazon estaba bloqueando lanzadores personalizados y otras apps de sus dispositivos y no creo que a Amazon le guste infringir los derechos de autor, así que ni siquiera estoy hablando de aplicaciones de terceros aquí. Pero el trabajo total de Amazon y lo que quieren que hagas en tu dispositivo es que te quedes con tu pantalla de inicio y te quedes en sus aplicaciones nativas lo máximo posible, como la semana pasada cuando hablamos de Amazon integrado para anuncios y quieren que los veas para que de esa manera puedan hacer más dinero del dispositivo que ya te habían vendido. Así que al bloquear un lanzador personalizado, te mantienen en su ecosistema. Incluso cuando uses cualquier aplicación que esté avalada, Amazon a través de su App Store recibe una comisión, ¿verdad? Ocurre lo mismo con Apple. Apple recibe cierto porcentaje de las compras de aplicaciones, de las compras dentro de aplicaciones y eso es esencialmente lo que Amazon quiere hacer aquí. Así que esto no será necesariamente solo para dispositivos de Amazon, de hecho podrían vender esto para otros sistemas como televisores o cualquiera que quiera un sistema operativo inteligente, como lo hace Google con el Google TV OS, o lo que hacen con los sistemas operativos basados en Android, que es un código abierto del cual cualquiera puede crear cualquier cosa. Así que esto le da a Amazon en general mucho más control y muchas más capacidades para mantenerte encerrado en su ecosistema en vez de que te vayas a otro lado para buscar tu contenido o ver alguna cosa, y eso es obviamente un problema. Ahora sé que usualmente hablo de esto desde la perspectiva de un streaming hardcore, ¿verdad? Alguien que hace cosas con sus dispositivos, no a todo el mundo les gusta eso, de hecho, la mayoría de usuarios del Fire TV estoy seguro que estarán perfectamente bien de cómo se utiliza el dispositivo, y esto no es un problema para ellos, pero el hecho aquí es que todas estas aplicaciones ya se crearon, tendrán que ser escritas, y creo que después de leer esta noticia, bueno, aquí lo dice, justo aquí, las nuevas ventajas de este OS parecen estar superadas por las desventajas que conlleva tener un nuevo sistema, y sí, porque son tan dependientes de aplicaciones de terceros, que van a tener que crear, como dice este otro artículo, incentivar a otras compañías y desarrolladores para que creen aplicaciones para su nuevo sistema operativo. Entonces, la cantidad de cosas que podrás hacer con este Fire Stick o en tu Fire TV, cuando introduzcan este nuevo Vega, va a ser primero que todo, también mencionaremos esto, nombre terrible, Vega. Por favor chicos, espero que este solo sea el nombre código para, no está bien, no lo está, la habilidad que tendrás y lo que vas a poder hacer es mucho menos de lo que ya puedes hacer con tu Fire TV. Ahora, ¿Amazon podrá hacer algo más de personalización para los anuncios que saldrán? Seguro van a encontrar alguna forma de maximizar sus ganancias dentro de él, pero esa es la razón para cambiar. Quieren encontrar maneras de maximizar sus asociaciones y sus ganancias de ahora en adelante. Así que creo que es algo tonto y es algo malo para ellos mismos, y realmente limita a un montón de personas que ya han invertido en el ecosistema de Fire TV y el ecosistema de Amazon, y definitivamente van a arruinar muchas experiencias de ahora en adelante. Y espero que por una vez pueda decir que esto va a salirle mal a la compañía y que van a fallar debido a esto, pero he dicho esto sobre Netflix en el pasado cuando aumentaron sus precios, integraron contraseñas para compartir cuentas, removieron la habilidad de verlo en varios televisores, agregaron un nivel que se manejaba con anuncios, pero de hecho solo han hecho dinero con esto, así que siendo realistas solo harán más dinero. Pero si este video les gustó y quieren apoyar el contenido, realmente les sugiero que compren este VPN que tengo abajo en la descripción, es literalmente tan barato y saben tendrán un 49% de descuento en un plan de 12 meses. Hay una garantía de devolución de 30 días, así que si no les gusta van a recibir todo su dinero de vuelta, pueden usarlo para desbloquear Netflix, pueden usarlo para desbloquear Disney+, Prime Video, tener contenido de otros países, usar aplicaciones gratis de Spring, protegerse de muchas cosas online y también tiene un nuevo gestor de contraseñas que viene con la suscripción. Están llenos de cosas increíbles por un precio tan asequible y moderado y también me apoyan a mí. Recibo una comisión así que es una gran manera de apoyar el canal. Gracias por verlo chicos, déjenme saber qué opinan sobre esto abajo en los comentarios, nos vemos luego.